Bueno, el día de hoy es un gusto para mí y para todos nosotros, el que nos acompaña la maestra Rosy Gómez. Ella es una colaboradora aquí del Museo de muchos años, ha impartido diferentes cursos de Historia de México, Historia de Nuevo León, por muchos años que hay aquí. Y bueno, hay una gran confianza con ella y siempre nos pide, pues bueno, no hacer tanta presentación. Les cedemos la palabra, hoy tenemos la conferencia Independencia o Emancipación, así que los invitamos a escucharla. Y muchas gracias maestra, otra vez, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros vamos a hablar de un tema que probablemente ya sea muy recurrente para nosotros. Traté de hacer una agenda, pues a lo mejor un poquito diferente. Voy a hablar, voy a hacer mucho énfasis en los antecedentes y que serían a la larga las causas de la Independencia. Hablaremos del desarrollo un poquito más rápido para hacer un poquito más de pausa en el final de la Independencia, que según yo es en lo que menos enfatizamos cuando hablamos de ello. En 1760 se dan lo que nosotros conocemos como las leyes borbónicas. Las leyes borbónicas, bueno, como su nombre lo indica, fueron establecidas por el nuevo sistema de gobierno o por la nueva dinastía que había llegado a reinar a España en el año de 1700. A la muerte de Carlos II, que era un hombre enfermo, que era una persona, bueno, pues le decían el iluminado y el hechizado, era un débil mental, pero en todos los sentidos de la palabra, él nunca pudo tener descendencia. Entonces, su hermana, que era la esposa de Luis XIV de Francia, pues su esposo, o sea, Luis XIV, levanta la mano y dice nos corresponde a nosotros tener o vamos a seguir la dinastía. Entonces, por eso, la dinastía pasa de los Habsburgo a los Borbón. España ha tenido solo dos dinastías, la dinastía Habsburgo que se establece con Carlos I en 1513, 1515 y posteriormente la Borbón que es la que gobierna hasta nuestros días. Este hombre o esta nueva dinastía son franceses, tienen, digamos, otra visión del mundo y, bueno, creo que normalmente cuando hay un cambio de política o cuando hay un cambio de gobierno, pues siempre te parece un poquito mal lo que se hacía anteriormente. Efectivamente, ellos llegan y tratan de hacer un cambio, por eso van a establecer estas leyes borbónicas. Las leyes borbónicas fueron muy importantes. En primer lugar, los Borbón opinaron que los Habsburgo eran un poco laxos a lo mejor, sobre todo para el cobro de los impuestos. Entonces, estas leyes borbónicas vienen precisamente para imponer, para establecer un control político, un control económico y un control social en lo que serían las colonias americanas. Estas leyes van a afectar unánimemente a todo lo que sería América Española. Va a haber tres a los que van a afectar fuertemente. Uno es a la iglesia, otro es al virrey y otro son a los comerciantes, que podríamos hablar de los criollos. Primero, para empezar, las disposiciones más fuertes son hacia la iglesia. Una de las disposiciones que van a establecer, bueno, es la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas en México va a ser terrible, y no nada más en México, en toda América. Les tenían un poco de miedo porque en esta época los jesuitas estaban haciendo investigaciones muy importantes, sobre todo el Padre Alegre. Este hombre estaba tratando de rescatar, digamos, las raíces de México o de Mesoamérica, y sintieron, digamos, como un peso. Además, como España estaba gobernada por Carlos III, que es un hombre ilustrado, absolutista, él piensa que debería de hacer una educación, o establecer una educación muchísimo más abierta, basada en lo científico, basada en todo lo que sería la experimentación. Y entonces piensa que corriendo a los jesuitas esto va a ser factible. Entonces, corre a los jesuitas, de la noche a la mañana los mandan a la ciudad de Veracruz, al puerto de Veracruz, los suben en un barquito y se van. La mayoría lo hace al mismo tiempo en toda la colonia. Quiere decir, esto va a provocar revueltas, muchas revueltas porque hay mucha gente que no está de acuerdo. Recordemos que los jesuitas tenían una participación muy, muy activa, sobre todo en lo que sería educación en la Nueva España. Tenían escuelas, llevaban colegios muy importantes y los grandes, grandes pensadores se habían dado en estas entidades como era el colegio de San Pedro y San Pablo. Entonces, había, digamos, una rivalidad, los corren de todos lados, se van a vivir a Roma y San se acabó. Este es lo primero. Pero además, otro de los problemas muy fuertes es, empiezan a tratar de limitar el poder de la iglesia, sobre todo el poder económico. Por eso se van a consolidar esto que se llaman los vales reales. A partir de este momento, los recursos, las propiedades de la iglesia, tienen que estar documentadas. Había una norma particular, algo que se hacía normalmente en la colonia. Cuando alguna persona fallecía y no tenía herederos, normalmente pasaba su herencia a la iglesia. Por eso, los Borbón piensan que hay muchísima tierra en manos muertas y que esto no puede ser factible. Que la iglesia tiene que declarar sus bienes y sobre estos, por supuesto, pagar impuestos. Entonces, esta es una de las dedicaciones directamente hacia la iglesia. Otra cosa que también va a afectar a los otros que les digo que son los criollos. Prohíbe, prohíbe que la iglesia preste. Obviamente, si nosotros pensamos, ahorita vamos a ver el cuadrito de la economía en nuestro país y de la sociedad en México, a los que se les prestaba, digamos, sería lo que conoceríamos ahorita o denominaríamos ahorita como clase media. Entonces, cuando ellos afectan, cuando se prohíbe esto, a los que se van a afectar, directamente va a ser a los criollos, que serían los que invertían, los que necesitaban del apoyo, los que hacían de la economía una forma de vida. Los peninsulares, la gente alta, pues obviamente tiene propiedades enormes, son los dueños de las grandes haciendas, probablemente controlan las minas, tienen los grandes talleres. Y los criollos, que son los de abajo, pues ellos tienen, digamos, probablemente los ranchos, un negocio más chiquito, y ellos sí requieren de economía o de préstamos de la iglesia para poder rehacer su economía. Entonces, un punto más que los va a afectar. Otra de las cosas económicas que va a establecer es el cobro de impuestos. E hace, digamos, un sistema moderno para el cobro de impuestos. Los Borbón, repito, pensaban que obviamente, pues que se dejaba mucho en la colonia y que esto no debería de ser posible, ya que ellos enfrentaban grandes luchas y requerían, pues, de insumos para poder enfrentar las guerras. Entonces, empiezan a poner impuestos, ponen impuestos a la sal, ponen impuestos a la plata, de tal manera que cuando llegaban, los que las extraían de aquí, llegaban allá y tenían que pagar impuestos. Entonces, esto también es muy fuerte lo que le va a afectar a la colonia. Realmente, realmente, los impuestos, el cobro, la forma en que lo habían hecho, es muy dañina para la colonia, para la época economía que estaba resurgiendo, independiente que no estaba en manos de los peninsulares. Por eso, yo creo que las leyes Borbónicas son una causa muy importante, que normalmente la mencionamos así como que rapidito, pero siento que esto es lo que va a empezar a causar un enojo muy fuerte en el grupo que a la larga será los que van a ser la independencia, que es el grupo creole. Otra de las cosas que deciden mis amigos los de las leyes Borbónicas es quitar el control al consulado. El consulado es una organización que estaba establecida hace 200 años en la Nueva España. El consulado es el que controla el comercio interno, interno de la Nueva España. Se cobraban alcabalas y se cobraban dentro de la misma Nueva España en ciertos puntos. Esto hacía que el consulado controlara esto y también controlaba qué era lo que se comerciaba. Entonces, de alguna manera tienen el control del comercio aquí. Y entonces, en España dicen, es que probablemente no nos están pagando o no nos están participando. Lo que verdaderamente ellos cobran en la Nueva España, por lo tanto, se quita el consulado. Este es otro golpe terrible y para terminarlo de amolar, es el control de la flota. Muchas veces había flotas que eran los que comerciaban, pero también había barcos independientes y ellos dicen, a partir de este momento va a haber un consulado en Veracruz. El consulado es el que se va a dedicar y es el que va a autorizar los movimientos. No va a poder haber individualidades ni va a poder haber nada. Todo va a ser un control dentro del consulado de Veracruz. Esto va a conllevar a hacer cambios geopolíticos muy importantes en la Nueva España, que a la larga van a provocar muchas desavenencias dentro de la Nueva España. Para poder tener un control mayor, para poder establecer una administración más efectiva en lo que sería Nueva España, se va a cambiar la geografía o lo que estaba como geografía. Esto, estas son las Nuevas 50. Esto es como estaba Nueva España. Nueva España estaba dividida de esta manera. Cuando ellos deciden, viene este señor que se llama el señor José de Galvez y él es el encargado, viene por parte del rey Carlos III, y entonces le dice, hay que dividir, hay que hacer intendencias. Las intendencias, obviamente como podemos ver aquí, son regiones más pequeñas. Para poder tener un cobro mayor, en cada intendencia, vamos a poner a un intendente. Va a haber 12 intendencias, por lo tanto va a haber 12 intendentes. Cada intendente tiene las mismas funciones que tiene el virrey. Por eso, cuando empezamos dijimos, a los que más va a afectar es a la iglesia, a los creyos y al virrey. Porque claro, el virrey pasa a ser un intendente más. Esto va a afectar terriblemente. ¿Cuándo el señor José de Galvez estaba aquí? ¿Cuándo se implementaron las intendencias? ¿Realmente funcionaron bien? ¿Eran honestas? ¿Trabajaban bien? ¿Se pagaban los impuestos? ¿Cuándo se va, se muere el señor José de Galvez? Empieza a haber muchos problemas. Porque, ¿quién controla al intendente? Sobre todo tan lejos. Entonces, realmente lo que se pensó que se haría para establecer un control mayor, pues en algunos lugares no se pudo hacer. Porque estas gentes que estaban, sobre todo las intendencias del norte, estaban tan lejos que, bueno, cada quien hacía y proponía lo que tenían. En este cambio, no nada más va a ser un cambio interno. Va a haber un cambio en lo que serían los virreinatos. Hasta este momento, solamente existían dos virreinatos. Uno era el virreinato de la Nueva España, que como pueden ver, era enorme. Y el virreinato de la Nueva España queda igual. Pero también había el virreinato del Perú. En aquella época, bueno, nosotros éramos el hijo mayor y éramos como la gloria y verdaderamente el orgullo de España. Por eso tenían o pretendían tener un control mayor sobre nosotros. Este es el virreinato del Perú. Si ellos tratan de hacer intendencias para un cobro más efectivo, pues obviamente van a dividir este territorio y van a ser, a partir de este momento, cuatro virreinatos. Este va a ser el de la Nueva España, este es el de la Nueva Granada, este es el de Perú y este es el del Río de la Plata. Así va a haber cuatro virreyes. Entonces, estos cuatro virreyes van a poder controlar mejor lo que para ellos era el cómodo. Entonces, si nosotros vemos las causas internas de la independencia, las leyes borbónicas, para mi gusto, son una de las principales. Hay enojo, hay tirria contra las leyes borbónicas por parte de este sector, que sería el criollo, pero también por un parte muy importante que es la iglesia. Y el virrey está totalmente en desacuerdo. Entonces, esto probablemente combinado con lo que está aquí, van a provocar esto que nosotros conocemos como las causas internas. Uno, desigualdad reinante, ahorita les voy a enseñar, por la raza y por el origen territorial. Dos, sacrificio económico de la colonia en los intereses de la metrópoli. Claro, las leyes borbónicas ponen, establecen mayor impuesto pensando en las guerras que tienen ellos, no pensando en el beneficio de la colonia, ¿verdad? El gobierno despótico que había de España. Hay una decadencia en España. Obviamente dejó de ser este reino hegemónico y va a buscar de todas las maneras sacar de los lugares que puede la riqueza que requiere. Para estos entonces España ya perdió Alemania, ya perdió los Países Bajos, está a punto de perder Italia. Entonces, su territorio en Europa ha disminuido de una manera espectacular y entonces se quieren abocar a lo que tienen en la colonia. Entonces, y por otro lado, bueno, la madurez de la colonia que empieza a pensar, pues, ¿por qué abusas tanto de mí? Si nosotros vemos la división, estos son españoles, criollos y peninsulares. Esto era lo que en Nueva España conocíamos como los blancos. Esto, en aquella época, México, bueno, teníamos, aquí está, una, más o menos, éramos ocho millones de habitantes. Fíjense cómo en los diez primeros años no vamos a crecer. Este, esto, aquí, estos dos, es, teníamos el siete por ciento de la población, o sea, de ocho millones, el siete por ciento es este. Estos eran los que tenían los puestos más importantes, política, económica y socialmente hablando. Luego vienen los mestizos, los mestizos eran más o menos el veinte por ciento de la población. De los indígenas son el setenta por ciento de la población. Luego vienen los negros, que eran muy pocos, y las castas, que eran el dos por ciento de la población. Quiere decir que el grueso de los que estaban en una situación económica y socialmente más lastimada, pues, son la mayoría. Bien, esto es una de las causas más importantes, les enseñé esto, esto les puse este cuadrito, para que aquí vemos cuáles son las reformas, aquí están los que se afectaron. Ahora vamos a hablar de las causas externas, que obviamente ya no las sabemos, pero el pensamiento liberal. Si estamos hablando, es que esto a mí me encanta, porque los reyes en España son ilustrados. Pues sí, pero la ilustración es mientras no afecte a las barbas, ¿no? Entonces, claro que todas estas ideas ilustradas estaban prohibidas que llegaran a América. Estas ideas ilustradas llegaron escondidas en panfletos, en algunos libros que se quedaron aquí. Uno de los que las leía y que le gustaban mucho era, por supuesto, Hidalgo. Por eso Hidalgo siempre va a estar tachado, como, digamos, desobediente, porque hasta las obras teatrales que presenta, hasta las obras teatrales que le gusta leer, son libros prohibidos en Europa, y por supuesto, más prohibidos aquí. Estas ideas de libertad, de ilustración que se van a dar en Europa, bueno, van a llegar a México. A México todo llega tarde, pero llega. A lo mejor escondido, a lo mejor no tan abiertamente, pero llegan. Llegan y llegan por oídas, a lo mejor, o por conocimiento de algunos otros movimientos, como es la independencia de las trece colonias de Estados Unidos. Las trece colonias se independizan. Es el primer país o la primera nación que crecerá como una república, estableciendo su forma de gobierno en las ideas de la ilustración. Entonces, va a ver esto de check and balance, va a estar los tres poderes, pero también se va a hablar de igualdad y también se va a hablar de que la ciudadanía es la importante. Entonces, hay un cambio, hay un cambio. Y no es que México no supiera la independencia de Estados Unidos, fue en 1775, cuando nosotros sabemos, pues nos llega la inquietud probablemente a un grupo de gente, no a todos, de pensar por qué si ellos pudieron, porque nosotros no, estamos conquistados, vivimos en América, tenemos las mismas circunstancias, entonces probablemente nosotros también podamos. Luego viene la Revolución Francesa, que por supuesto esto, bueno, no lo trataron, imagínense ustedes saber que al rey le hubieran cortado la cabeza. Esto era verdaderamente un desacato a la autoridad. Y España, en este caso los Borbón, tienen muchísimo miedo, estamos muy lejos, nadie nos conoce. Realmente gobiernan, pues ahora sí que por magia, porque ni nos conocían, las leyes nos llegaban desde allá, eran leyes impuestas, era una forma de gobierno que nos la impusieron desde España. Entonces, yo así como creo que las leyes borbónicas son sumamente importantes en las causas internas, yo también creo que en las causas externas, la invasión apoliónica a España en 1808 es el detonante para que nosotros iniciemos. En España gobernaba un rey que se llamaba Carlos IV, obviamente era una persona, digamos que no muy interesada en el gobierno. El gobierno lo dejaba en manos de su principal, de su propio, que se apellidaba Godoy. Godoy es un hombre ambicioso, que realmente gobernaba para el beneficio propio, más que para el beneficio de España. Entonces, cuando él empieza a gobernar es cuando en Francia llega este hombre tan impresionante llamado Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, bueno, tiene muchos ideales, en 1804 se corona como emperador y él tiene en su cabeza conquistar Europa. Y empieza a conquistar Europa y obviamente su enemigo más terrible es Inglaterra, como no puede con Inglaterra, no puede con Inglaterra. Establece algo que en la historia se conoce como el bloqueo continental. No puedo contigo, te voy a tratar de lastimar, tú que eres una isla y que obviamente vives del comercio, voy a bloquear todos los países que son aliados, que he conquistado, que han establecido alianzas conmigo. Todos ellos, como me tienen miedo, no van a poder comerciar contigo. Entonces, esto es lo que hace Napoleón, por supuesto lo hace porque no pudo contra los ingleses. Entonces, todos empezaron a obedecer, menos Portugal. Portugal siempre ha tenido una conexión muy importante con Inglaterra, probablemente porque están del mismo lado, probablemente porque su país es muy chiquito y sale todo al mar. Esto hace que Napoleón tenga la feliz ocurrencia de venir a invadir España. Pero, aquí es donde aparece Godoy y Carlos IV. Por eso hablábamos de la decadencia de España. Cuando viene él, habla con Godoy y le dice, permíteme pasar, atravesar España, para ir a castigar a estos desobedientes que no me obedez y que siguen teniendo comercio con Inglaterra. Por supuesto, Godoy le dice que sí. ¿Qué tiene Godoy a cambio? ¿Cómo es posible que permita pasar al conquistador más grande del mundo en ese momento? Te abro las puertas para que pases. Ahí está la decadencia de España. No tiene este punto de honor, no tiene este curaje de defender su país. Y pasa. Claro, Napoleón le ofrece, cuando ya yo gane, te voy a dar un pedacito de Portugal y te haré rey de ahí. Godoy abre las puertas, Napoleón pasa, obviamente no pasa, se queda. Godoy tiene un movimiento político extraordinario, toma prisionero a Godoy, al rey y al hijito, a la familia entera. Y se los lleva, los saca de España, van a una ciudad que se llama Bayona, una ciudad que está en la frontera. Y ahí le dice a Carlos IV, tienes que abdicar a favor de tu hijo. Entonces, Carlos IV abdica a favor de su hijo, Fernando VII. Y Fernando VII se ve obligado por su padre y por Napoleón a abdicar a favor del hermano de Napoleón. Entonces, de la noche a la mañana se establece una nueva dinastía, digamos, después de 100 años de estar los Borbón al frente. Se establece una dinastía que todo el mundo, o al menos toda Europa, considera una dinastía advenediza. Y se establece con un nombre que se llama José Bonaparte, que todo el mundo le decía a Pepe Brotella. Bueno, hay gente que opina que era medio borrachales, hay gente que opina que es un poquito exagerado. Pero bueno, este es el mote que le dan. El pueblo español no tiene como qué defenderse, o cuando menos no se defiende. Los reyes abandonan su país. Y aquí es donde viene lo importante, en esta ciudad que se llama Calais. Aquí se hace una junta de gobierno. Esta junta de gobierno dice, yo resguardaré la legitimidad del rey Fernando VII para cuando regrese a España. Y ellos siempre van a estar en Calais. Ellos siempre van a tener este nuevo establecimiento jurídico, legislativo, para resguardar el poder. Estas son las ideas que llegan a México. Esto es exactamente lo que México va a saber, o que la nueva España va a saber. Por eso, si el rey está ausente en España, y en España se creó una junta de gobierno, ¿por qué nosotros no hacer una junta de gobierno? Nosotros tenemos todos los organismos jurídicos que se han establecido durante toda la colonia, que son la imagen y semejanza de España. Entre ellos el ayuntamiento. Este ayuntamiento que fue establecido como parte del sistema político y gubernamental de México. Entonces, piensa, el lugar más certero para resguardar y crear una junta provisional, pues es el ayuntamiento. Aquí hay hombres muy importantes que ya tienen ideas muy avanzadas, como es Primo de Verdad, como es Talamantes, como es Azcárrate. Estas personas, si se fijan, hay unos que son sacerdotes. Sin embargo, ellos tienen ideas liberales. Probablemente sean las gentes que han podido tener contacto con estas ideas, como lo va a ser Hidalgo. Entonces, ¿qué dice? Vamos a hacer una junta provisional. Es 1808, exactamente el año en el que España ha sido invadida por Napoleón. ¿Qué es lo que dicen? Vamos a convocar un congreso. Vamos a establecer un gobierno provisional basado en el pueblo. Aquí ya empiezan a hablar de ideas liberales. Aquí no va a ser una imposición venida por España. Es un gobierno provisional basado por el pueblo. El gobernador va a ser el virrey Iturrigaray. Por supuesto, al virrey Iturrigaray le gustaba la idea. Porque en un momento determinado, ¿qué pasaría si no regresa el otro? Bueno, pues él optaría por la monarquía aquí o él sería el gobernante en este país. Entonces, todo está de acuerdo, todo está muy bien, mientras no empieza a surgir la idea de independencia y de libertad. Cuando empieza a surgir esto, por supuesto, el virrey lo quitan, lo destituyen, prohíben la junta provisional gubernativa y entonces a estas personas las mete a la cárcel. Pasa el tiempo y empieza a haber conspiraciones por todo el México. La primera conspiración es en Valladolid. Fíjense quién las inicia. Un capitán, un teniente y un fray. Siempre hay un sacerdote. La verdad, la verdad, yo pienso esto, yo creo que los frailes a lo mejor sí tenían ideas liberales, pero realmente eran a los que más seguían. El que tenía una relación y un attache mucho mayor con el pueblo era un sacerdote, por todo lo que hemos visto en la historia de la colonia. Entonces, ellos, sí, y lo que quieren es contra el régimen militar de los peninsulares y una asamblea en nombre de Fernando VII. Ellos quieren resguardar el poder a Fernando VII. Cuando el virrey, cuando José de Galvez vino a establecer las intendencias, trajo, obviamente, muchísimo ejército o más ejército del que había anteriormente para que resguardara las intendencias. Por eso ellos están enojados con estas gentes porque habían cometido muchos abusos en estas nuevas formas de gobierno. La otra conspiración es la de Querétaro. Esta conspiración, que bueno, ya todos sabemos que fue iniciada por Allende, Aldama, Hidalgo, la señora José Partí de Domínguez, su esposo, todas estas gentes que ya sabemos se juntaban a tertulias literarias y probablemente en estas tertulias literarias, al principio seguramente sí eran esto porque iban españoles, sobre todo Riaño, que era uno de los grandes generales que estaba en Guanajuato, era gente, yo lo entiendo perfectamente, con quién puedes platicar y comentar un libro, pues con las gentes, digamos, letradas o la gente que tiene acceso a esta literatura. No importa que sea fraile, no importa que yo sea la milicia, vamos a hablar. Entonces, accedían ahí y ahí es donde empiezan a planear la independencia de México. La independencia a cada quien le dan un cargo, que por eso a mí me pasa, me parece muy, así como muy puntual. Obviamente Allende va a ser el militar, me queda clarísimo, él era militar, pero el encargado, digamos, de las cuestiones sociales y de recabar gente, era Hidalgo. Era, tenía un carisma extraordinario, la gente lo quería, lo seguían, y bueno, pues es más fácil o cuando menos le tendré más confianza de seguir a Hidalgo, que es de seguir a un militar. Entonces, así empieza, estaba planeado para octubre, empezaron a juntar armas, construyeron un cañón, luego construyeron otro, poco a poco lo iban teniendo, iban teniendo todo escondido, todo guardado, y los delatan, los denuncian. Y entonces, bueno, ya sabemos la historia, la señora, no sé si dio el zapatazo, la verdad, trató como desesperada de avisar, manda avisar a Allende, Allende no está en su lugar, entonces van y le avisan a Hidalgo. Hidalgo inicia el movimiento el 15 de septiembre de 1810, en la madrugada, dando unas campanadas y abriendo las puertas de la cárcel y sacando a las personas que se le iban a unir. Empieza su grito con, ¡Viva Fernando Sertín! Hay que matar al mal gobierno y vamos a matar a Gachupines. Es igual, resguarda el valor, probablemente no se atreve a hacer una declaración tan abierta de independencia porque, pues, no sé si le da miedo, no sé si la gente no lo iba a seguir, pero sí resguardar el poder político al que es considerado el rey de ellos, después de la Junta Provisional, después de la otra conspiración, después de lo que se hace en España, esto es lo que lo lleva a dar este grito. Obviamente empieza su caminata poco a poco, con palos, piedras, como le da Dios a entender, empieza con muy pocos hombres, conforme va caminando, la gente se le va arremolinando, la gente se va acercando a él y esto hace que cuando llegue a Guanajuato, además de llevar en sus filas ya a Allende, que es este, que obviamente era militar, era capitán, era criollo, y era, pertenecía a lo que ellos le llamaban el batallón de dragones de la reina. Entonces, hay un grupo, digamos, militar dentro del grupo. Los demás son gente, pues, lastimada, gente que se mueve por un movimiento. Probablemente el grito de Dolores es un grito político, pero a la larga se va a convertir en un movimiento social. La gente se va a unir. Yo pregunto, de estos ocho millones de personas, ¿cuántos creen que sabían lo que era independencia? ¿Quién entendía? Entonces, aquí es donde empieza a ser el movimiento. Se le une al dama también, que es otro grande, se le unen dos al damas, uno que es el militar, el otro este que es el jurista, y entonces se empieza a ver un grupo importante, el pueblo, los líderes, la iglesia, los militares, y un grupo de juristas. Que los grupos de juristas es muy importante, porque esto es lo que le va a dar legalidad al movimiento. Por eso López Rayón va a ser tan importante. Hidalgo empieza, llega a Guanajuato, no controla, no es militar. La gente se le ha ido remolinando. En su caminar pasó por Atotonilco, tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Creo que, yo ya lo he dicho, no fue fortuito. Yo no creo que haya sido fortuito. ¿Qué es lo único que une a este pueblo? ¿Cuál es la única cosa que tenemos en conjunción? La Virgen de Guadalupe. Fue verdaderamente hábil, mi amigo. La gente lo sigue. Bueno, es sacerdote, es carismático, tenía muy bien su curato. Todo lo que ya sabemos. Ya le tenían echado el ojo el tribunal de la Santa Inquisición, porque digamos era un poco revoltoso. O rompía trancas, ¿verdad? Y no obedecía. Entonces, bueno, ya sabemos, ya le habían hecho un juicio, ya le tenían el ojo echado. Esto, pues si eres una persona buena gente, les das trabajo a todo mundo y además eres relajiente, pues tienes jalón con la gente, ¿no? Entonces la gente lo sigue, lo sigue porque lo quieren, lo siguen porque tiene carisma. Y luego, con las estandartes de la Virgen de Guadalupe, pues lo siguen más. Pues cuando llegan a Guanajuato, llevan una turba, enojada, hambrienta, lo que ustedes quieran, indisciplinados, no es un ejército disciplinado, matan, roban, violan, hacen todo lo que no tienen que hacer. Para tranquilizarlo, les abren la granadita, les dan todo el trigo para que coman, para que se tranquilicen. Pero obviamente, el desastre había sido. Se quedan en Guanajuato, Guanajuato era una plaza muy importante, tienen muchas minas, tienen dinero. Entonces él dice, recabo ese dinero y con eso puedo seguir el movimiento. Se va, están un tiempo, apacivo en Guanajuato, tranquilizan Guanajuato, se sale de Guanajuato y deciden ir a conquistar México, la Ciudad de México. Arriba del cerro ve la Ciudad de México y se asusta. Eso lo dice, cuando está prisionero, cuando escribe. Y él dice, nunca me perdonaré haber matado a tanta gente inocente o haber levantado a un grupo de gente que provocó tantas muertes. Entonces, lo ve ahí, está parado, tiene, hay un altercado, pierden ese altercado, entonces dice, no, pues mejor no. Alguien le decía, sí, ahorita, ahorita, de sorpresa, los vamos a tomar. Y él, pensando lo que había pasado en Guanajuato, decide no hacerlo. Se va hacia Guadalajara, llega a Guadalajara, antes de entrar a Guadalajara, rompe o abole la esclavitud y de aquí empieza a tener muchos problemas, obviamente económicos, y decide ir al norte a pedir ayuda. en Acatitla de Baján es traicionado por un hombre que se apellidaba Elisondo, Ignacio Elisondo, queda de aquí, lo traiciona y lo toma prisionero. No nada más a él, a todos los líderes del ejército. Se lo llevan a Chihuahua. ¿Por qué a Chihuahua? Yo me lo hubiera llevado a la ciudad de México. Ah, no, se lo llevan a Chihuahua porque entre más lejos estén y no se sepan, ¿verdad? Obviamente, ellos pensaron matándolos a ellos se acaba el movimiento. Pues lo llevan, lo circuician, les hacen unos juicios espantosos, ahí lo tienen y deciden fusilar. Lo degradan de sacerdote, lo degradan de todo y lo fusilan. Fusilan a él, al dama, a Allende y a Jiménez. Les cortan las cabezas, las traen como muestra, o sea, como un castigo al pueblo, como demostrando esto es lo que te va a pasar a ti si tú te levantas, ¿verdad? Las pusieron en la, esta de Granaditas, en las cuatro esquinas y ahí permanecieron hasta que terminó la independencia de nuestro país. Obviamente, los realistas no sabían que había invitado a otra gran persona que era Morelos. Este señor, Ignacio López-Rallón, es el jurista que va a ir en el movimiento con Hidalgo. Él es, junto con el otro al dama, el que van a hacer las actas. Traía su librito aquí abajo, ¿sí? Y entonces, él logró escapar, digamos, con su libro de actas. En este libro de actas, hacía factible la revolución o el movimiento independentista. Entonces, sigue, se une con Morelos y Morelos, viendo lo que le había pasado al otro señor, decide establecer un ejército, pero un ejército disciplinado. Los organiza. ¿Quiénes van a apoyar a Morelos? Que esto también es importante. Lo van a apoyar muchos rancheros, muchos, digamos, lo que serían ya los mexicanos, o sea, los mestizos. Gente que a lo mejor no eran millonarios como los peninsulares, pero sí aportaron una cantidad. Los hermanos Galeana, los hermanos Bravo, el padre Matamoros. Entonces, esto con esta gente logra ser un ejército. Un ejército disciplinado, en donde hay un código de ética. A mí me parece terrible que haya códigos de ética en la guerra, pero bueno, hay un código de ética. Tú vas a una guerra, puedes matar si estás en frente de tu enemigo, pero no puedes violar y no puedes robar y no puedes hacer cosas atroces. Entonces, con esto Morelos empieza su campaña. Él va a irse hacia el sur y aquí es donde empieza verdaderamente otro punto de vista acerca de lo que sería la independencia. Toma Acapulco, que para él era muy importante, igual que Guanajuato, aquí hay mucho suministro, va a Oaxaca, en Oaxaca por primera vez en 1812, da a conocer un documento muy importante que se llama Los Sentimientos de la Nación, en donde por primera vez se habla de que México es independiente. Estos sentimientos de la Nación van a valer o van a ser lo importante o la base de la primera constitución que se va a hacer en México, que es la constitución de 1814, que se llama la Constitución de Apatzingán. Él, en esta constitución, obviamente ya habla de que México es independiente, pero además establece que México va a ser gobernado por los tres poderes, que será una república. Y en esto también establece que la única religión que sería del Estado sería la religión católica. O sea, es una constitución liberal moderada. también habla de la Virgen de Guadalupe, también habla de Hidalgo que lo establece como el padre de la patria. A partir de este momento en las leyes de ahí está escrito, pero también habla de la igualdad de los mexicanos y dice todos somos iguales, lo único que nos diferencia será que seas una buena persona o una mala persona. Él es casta, él ha vivido, él sabe lo que es que te hagan a un lado, lo que es que te den un curato perdido allá, pobre. Él lo ha vivido, por eso él también habla de la igualdad. Entonces, se da esto, se da esta gran, nunca se lleva a cabo obviamente y él sigue con sus luchas, pero bueno, poco a poco empieza a parecer un hombre extraordinariamente agresivo, digamosle, que se llama Iturbide. Iturbide, bueno, ¿qué quieren que yo les diga? Que dirigía, perseguía, verdaderamente conzaña a todo. El virrey que estaba en este momento lo autorizaba y lo propiciaba, se hacía loco con cualquier acusación que viniera sobre los generales realistas que hubieran cometido alguna mala acción, por supuesto que él se hacía loco porque él lo único que quería era que este movimiento terminara. Entonces, poco a poco van cercando a Morelos, se va a dar una batalla muy importante que es aquí en Cuautla, lo cercan, está cercado por unos 60 días, un poquito más y le rompen todo, se está muriendo de hambre la gente, Matamoros sale para traerle suministros, no lo logra y él logra escapar, pero ya muy, digamos, muy lastimado su ejército, ya muy, pues, yo creo que con la moral muy baja, entonces, es hecho prisionero y a finales de 1814 también es fusilado en Ecatepec en el estado de Morelos, de México. Ya no se van tan lejos, ya lo hacen ahí. Si nosotros nos damos cuenta, la independencia es aquí, los movimientos fuertes van a ser aquí y toda la independencia va a ser aquí. Cuando esto está sucediendo, vean los virreyes, este es Callejo, este está de 1813 a 1816, este es el que tiene la mano más dura y más pesada que nada, este es el que permite que Armijos, Armientos, Amaniego, Iturbide, todos ellos sean verdaderamente hostiles contra el ejército. Después de que mataron o que fusilaron a Morelos y con esto obviamente el movimiento cae, van a cambiar también de virrey y entonces van a traer a este señor que se llama Ruiz de Apodaca que es este, que es una persona bondadosa que va a tratar de ser, digamos, de limar las perezas y de controlar. Entonces, va a haber una diferencia enorme en esto, va a ser indulto a los insurgentes, les va a aceptar, los va a llevar, pero sin embargo, siempre va a haber una gente parada y siempre va a haber disidencia hacia esta actitud. Uno de ellos es Guerrero, este hombre, Vicente Guerrero, que siempre va a estar en lucha, otro es Guadalupe Victoria, otro va a ser Nicolás Bravo, o sea, van a traerles, van a tratar de atraerlos y de tranquilizarlos, pero la guerra de independencia se va a dar en una guerra de guerrillas. Entonces, la resistencia que será de 1816 a 1821 es un periodo de colapso, se mueren los grandes líderes, no hay dinero, la gente vive, se va a esconder, obviamente, por eso van en Guerrero, porque claro, ahí hay montañas y se esconden en las montañas donde les cuesta más trabajo a los realistas ir por ellos, atacaban de repente cuando podían, estaban en situación económica fatal, no tenían para comer ellos, entonces, pues menos para darles a la gente que iba con ellos, ¿no? El ejército realista en estos entonces tiene 80 mil, el ejército independentista 8 mil sin dinero. Entonces, así es como se mantiene hasta que un acto fortuito que esto también lo podríamos estudiar muchísimo es la llegada de este hombre, Francisco Javier Nino. ¿Qué demonios viene a hacer a México? El liberal está enamorado de la idea del liberalismo, no le surtió efecto todo lo que luchó en España. Se va a Inglaterra y en Inglaterra conoce a un hombre sensacional que es de aquí que se llama el padre Mier. Y el padre Mier que es todo un personaje, es un hombre totalmente fuera de lo común, de sacerdote tiene pues obviamente lo que muy pocos tenían es un hombre inteligente, es un hombre vivaracho, es un hombre perseguido. Se le ocurrió, le invitan a dar un discurso de la Virgen de Guadalupe y le ocurre decir pues que él cree que no apareció y que era San Lucas o sea lo matan ¿verdad? Lo corren de México. Entonces es un hombre particular, llega, se conocen y él le dice yo tengo el lugar exacto donde tú puedes ir a luchar por tus ideas de independencia. Esto es Nueva España. Y se embarcan, ¿quién les paga? O sea, ¿quién les da el dinero? El padre Mier no tiene que caerse muerto. Entonces parece ser que hay unos lores, hay unas personas inglesas que realmente también enamorados de la idea de independencia, enamorados de la idea de libertad que los ayudan. Traen un barquito, vienen seis personas creo, unos italianos, ellos, el padre Mier trae su imprenta, llegan a Estados Unidos, se tardan un año en llegar, salen en mayo de 1816, aquí a Soto la Marina llegan el 15 de abril de 1817, o sea, se tardan un año. Primero pasan por Estados Unidos, se quedan en Nueva Orleans, antes de llegar a Nueva Orleans había hecho una escala anterior en Baltimore, ahí le dan otros barquitos, entonces llega con tres barquitos, dos que vienen con tripulación americana, otra que es donde viene él, cuando llega Soto la Marina los primeros que llegan son los que vienen de Estados Unidos y luego llega él, se baja, entra, es español y mi rey, ¿verdad? Entonces entra, entra a México, empieza a levantar, llega aquí y por supuesto lo toma un prisionero, a él lo mataron inmediatamente, no nada más lo acusaron de ser un libertador, alborotador, sino que lo acusan de ser un, pues ahora sí, una intromisión de un país extranjero en el nuestro y lo matan. El único que queda es el Padre Miel, a él se lo meten a la cárcel, el Padre Miel yo creo que la mitad de su vida la pasó en la cárcel, pero lo meten a la cárcel. Con esto, obviamente es algo totalmente oportunito, algo que llegó como que se prende la chispa nuevamente, como que empieza a haber una emoción otra vez hacia este movimiento de la independencia. Fíjense bien, nosotros, nuestro movimiento de independencia tiene mucho que ver con lo que está pasando en España. En España en 1812, si nos regresamos aquí, en 1812 regresó Fernando VII y a Fernando VII lo obligan a firmar la constitución de Cádiz y le dice ¿quieres ser rey de aquí? Aquí va a haber una monarquía constitucional, si te parece. obviamente no le quedaba otro remedio. Entonces, firma, acepta, empieza a gobernar con una constitución. Mientras aquí hay un nombre fuertísimo, ¿sí? porque en España hay un gobierno ya liberal, ya regresó el rey, aquí empieza a haber un movimiento fuertísimo contra el movimiento de aquí, lo quita. Conforme va pasando el tiempo, el rey allá, digamos, que se relaja y deja y deja a la constitución a un lado. Mientras eso está sucediendo allá, aquí tenemos un rey benevolente que trata de conciliar, que trata de controlar el movimiento. Pero, cuando ellos llevan, siempre ha habido resistencia. El que más va a estar parado es él, él es el guerrero, este es Bravo, este es Guadalupe Victoria, siempre hay guerrillas, hay guerrillas por todos lados. Entonces, este es el mapa de las guerrillas, aquí hay levantamientos, vean cómo no había tantos, o sea, digo, sí hay, pero realmente no tantos. La Ciudad de México, digamos, que el movimiento estaba controlado, había en Veracruz, había en Puebla, había en ciertos sectores, pero no en todo México. Entonces, cuando en España hay un movimiento totalmente libre, Rafael de Riego, que es este señor, hace un levantamiento y le dice al rey o restableces la constitución o vas para afuera. Y entonces, en este levantamiento, al rey nuevamente, no le queda más remedio que aceptar qué hace México. Cuando esto está sucediendo, o sea, esto es en 1900, perdón, en 1820, por supuesto que ya ha pasado diez años de eso. Entonces, aquí las personas empiezan a acudiar. Claro, la gente liberal dice, muy bien, si allá se está estableciendo una monarquía liberal, quiere decir que aquí vamos a tener representatividad. las ideas por las que hemos luchado tendrán un efecto, un efecto positivo para mi movimiento. En cambio, los conservadores dicen, qué horror, qué horror. No podemos permitir que esto suceda porque ellos quieren seguir teniendo el control de México. Entonces, se juntan en una conjura que se llama la conjura de la profesa y ahí se sientan a platicar quiénes van porque esto es lo más importante. Va el virrey, va el regente y obviamente en este plan dice, lo que debemos de hacer es independizar. No debemos de proseguir esta guerra porque obviamente lo que no queremos es el establecimiento de la Constitución. Si nosotros nos independizamos, vamos a impedir el restablecimiento de la Constitución. Queremos independizar a México, pero queremos una monarquía y defender la religión. Si nosotros establecemos esto, esto habla mucho de libertades. Mientras la Nueva España era dirigida por el virrey Apodaca, que es el buen ajeno. Su gobierno sujeto a las leyes de Indias todavía y como líder militar con el Aiturbide. Obviamente este hombre Agustín de Aiturbide, bueno, siempre lo hemos considerado como el antihéroe de este país porque digamos que cambió de bando, persiguió, persiguió, medio mató, medio mató a todos y luego va a decidir terminar con la independencia. ¿A quién va a buscar? Pues obviamente a los más levantados y al que era el líder o el único que tenía el liderazgo de la independencia que es Guerrero. Va a hablar con Guerrero, le habla con Guerrero, le dice, le propone hacer un plan y le dice vamos a hacer el plan de Iguala, vamos a hacer un plan de conciliación. Obviamente le vende la idea, Guerrero digamos está perdido, sabe de antemano que si no se une a él seguirá luchando por tiempo indefinido y sabrá Dios si podrían lograr la independencia. La única que le dice es me uno a ti, tú eres el jefe del plan, tú eres el primero del plan. Pero yo voy a seguir siendo el líder de mi grupo, de mi ejército o de mi batallón como le quieran llamar. Entonces Iturbide acepta, decide establecer esto que se llaman las tres garantías y por lo que más vamos a defender es religión, independencia y unión que son los colores de la bandera. Esta es la primera bandera de nuestro país con los mismos colores en diferentes lugares, pero así es. Entonces empieza el movimiento, que esto es lo que a mí me parece interesantísimo. El plan de Iguala establece la independencia absoluta de México. Otro, unión religiosa y conservación de los pueblos y privilegios del clero secular y regular. ¿A quién le da gusto? A la Iglesia y a los cleros. Aquí le da una monarquía constitucional como forma de gobierno. Todos serán ciudadanos y tendrán derechos a ocupar cargos públicos según los méritos, no según donde hayan nacido. Entonces esto es lo que verdaderamente es importante. Empieza a hablar, le empieza a dar gusto a todos. Guerrero es casta. Cuando el ejército trigarante entra a la Ciudad de México, Guerrero viene atrás porque es negrito, porque no le gusta el turbide, él es guapo y Guerrero no. Entonces cuando esto dice es como hablarles y decirles todos vamos a ser iguales y es por lo que hemos luchado. Satisficio a la Iglesia y al clero. Pero no al Virrey Apodaca. ¿Por qué al Virrey Apodaca no? Porque aquí hablan de una monarquía constitucional. El Virrey Apodaca es un monarca absolutista y entonces él dice si lo que hemos tratado de hacer es evitar que la monarquía se establezca sobre una constitución yo no estoy de acuerdo. Lo desconoce, lo trata de perseguir, se levanta en armas y obviamente Iturbide que es un gran general, que es un hombre también carismático, que tiene mucho jalón, pues poco a poco empieza a levantarse con Apodaca y empieza a luchar, empieza a luchar con Apodaca hasta que le quita obviamente el poder. Es tal el problema para Apodaca que decide ceder su puesto a un mariscal que se llamaba Novela. Entonces, Juan de Ocononoju que es otro de los hombres que yo creo que no ha sido muy estudiado en nuestro país, fue designado Virrey para venir de nuevo a ocupar el Virreinato de la Nueva España. Acababa de llegar y entonces le permiten llegar hasta Córdoba y aquí Iturbide habla con él y le dice el movimiento está terminado realmente no hay nada que hacer y lo convence y entonces van a firmar el tratado de Córdoba y establece ciertas modificaciones. Fíjense por favor, dice queremos que venga un infante primero se había dicho de la dinastía Asburgo entonces aquí la diferencia es probablemente porque era Juan de Odonujú y porque era español y venía por la dinastía Borbón entonces dice no va a ser la dinastía Asburgo va a ser la dinastía Borbón aquí nos empiezan a llamar imperio mexicano quiere decir que desde que nos independizamos desde la profesa tenemos la idea de establecer un imperio no de establecer las ideas de la ilustración ni de establecer como se había hecho el gobierno de la independencia de Estados Unidos entonces y a Juan de Odonujú se le da un apuesto en la junta provisional que sería la que gobernaría México cuando llegaran a la ciudad de México él Juan de Odonujú le dice yo llegando a la ciudad de México voy a negociar con el ejército español para que se baje para que ya no haya ningún problema realmente lo hace se porta cordialmente llega el señor este el novela le traspasa el poder a Donoju y poco a poco empiezan a evacuar la ciudad de México el 21 y el 22 de septiembre sale la mayoría del ejército que se le había bueno se había rendido ante Donoju y esto permite que el 27 de septiembre de 1821 el ejército trigarante entre a nuestra ciudad entra obviamente encabezado por el señor Iturbide de un lado un poquito atrasito viene Guerrero y viene Odonujú Odonujú España siempre va a decir que no reconoce la independencia de nuestro país porque Odonujú nunca llegó a tomar formalmente el puesto de virrey entonces dice es un virrey digamos que está de paso no tomó lugar entonces él no tenía ningún derecho a firmar la constitución o el acta de independencia al día siguiente se juntan todos el 28 de septiembre el palacio nacional y se redacta la independencia de México si ustedes la ven dice del imperio español somos la acta de independencia del imperio español entonces está redactado por un señor que se llamaba Juan de los Monteros era el secretario de la junta provisional gubernativa se hicieron dos actas se firmaron firmaron 33 de los 38 que formaban parte de la junta uno de los que firma obviamente si te olvide como presidente de la regencia con esto después de 11 años terribles en nuestro país llegamos a la independencia si se acuerdan cuando vimos por eso no crecimos o sea realmente no bajamos pero en 11 años la población de 8.1 pasó a 8.2 quiere decir que hubo pues una mortandad y hubo mucha hambre y aquí es donde venimos ¿qué entendemos por independencia? jurídicamente o sea hay muchas acepciones la capacidad para elegir y actuar con libertad sin depender de un mando o autoridad extraña si es así México si se independizó firmamos un acta y empezamos a establecer una forma de gobierno es la situación de un país o nación que no está sometida a la autoridad de otro si es así nos independizamos si somos independientes somos un país que con un acta que con una constitución que se va a crear un poquito después en 1824 vamos a conformar una nación para conformar un estado nación necesitamos tres cosas uno territorio dos habitantes y tres una ley un gobierno no si obviamente si no tengo habitantes aquí en demonios voy a gobernar entonces por eso se necesitan estos tres elementos para 1824 México los tiene y México va a ser una constitución establecida en esto y va a establecer una república federal entonces esto si es un gobierno propio de un pueblo o nación en oposición al gobierno impuesto por otro pueblo o nación lo tenemos y ahí viene la soberanía la independencia siempre viene con soberanía la soberanía es esto régimen de descentralización del poder en el cual ciertos territorios o comunidades integrantes de un país gozan de algunas facultades ejecutivas legislativas y judiciales los estados tienen soberanía tenemos soberanía internacional y tenemos soberanía interna entonces hay una soberanía porque en 1824 después del imperio de Iturbide fugaz se establece una soberanía para los estados entonces si tenemos independencia si logramos esta soberanía esto esto se consigue en el momento que se firma en el momento que se hace una constitución y en el momento que se establece en el momento que se firma el acta que tan emancipados somos creo que tenemos una independencia maravillosa pero a la vez vamos a gestar una dependencia una emancipación es cuando te sales de la mano de tu papá si es la emancipación de la mujer la emancipación del hijo la emancipación de muchas personas en este caso si nosotros pensamos con las leyes de borbónicas nos empezamos a emancipar iba a llegar bueno a lo mejor no pero lo que se buscaba es en algún momento la colonia ser independiente con estos sistemas económicos que se estaban estableciendo para poder subsistir para poder hacer autosuficiente y no depender de la corona o de la metrópoli entonces aquí empieza una emancipación desgraciadamente nunca vamos a lograr una independencia económica México desde que lanzamos a la independencia vamos a firmar tratados vamos a depender económicamente menos en la época bueno en la época de Portillo Medial más o menos pero siempre vamos a tener esta dependencia económica ¿qué hace que un país independiente con una constitución como se establece en 1824 no logre teniendo bueno pues ya sabían que nosotros nos decían el cuerno de la abundancia teníamos muchas cosas a nuestro favor lo único que no tenemos a nuestro favor es una idea clara común común de todos una unión política y esto obviamente hace que nuestro país viva en una inestabilidad espantosa porque los grupos políticos cada uno con sus ideales no vamos a hablar de buenos y malos cada quien tiene una percepción de lo que consideran que es el sistema idóneo para este país y eso nos lleva a guerra tras guerra lucha tras lucha entre nosotros y eso nos lleva a una dependencia económica que nunca hemos logrado romper hay muchos tratados hay muchas cosas en la actualidad obviamente se vive otra cosa pero en el siglo XIX la dependencia económica era terrible y esto es debido a una inestabilidad política que se vivió probablemente por el sistema que nos conquistó un sistema de sujeción un sistema de imposición un sistema en donde no había una participación del pueblo por eso me encanta cuando en la junta provisional dicen un gobierno elegido por el pueblo en la vida entendamos en la vida de México que ya para 1800 teníamos muchos siglos porque ni en Mesoamérica escogimos a nuestros líderes entonces es es una es una falta de conocimiento de educación política que nos lleva a no poder desarrollar un sistema económico tan propositivo tan independiente que siempre vamos a tener un gobierno dependiente aunque nos emancipamos de la metrópolis por eso que tanto nuestro movimiento fue una independencia una emancipación y yo creo que esto es lo que hace que este movimiento sea tan interesante en un cambio propositivo político que la verdad yo creo que mi turbide tenía idea y que nos vamos a meter en un berenjenal que en 30 años tendremos 54 presidentes una economía de autoconsumo y una sociedad terriblemente dividida y sobre todo que va a basar muchísimo su vida en el ladrocinio entonces hay inseguridad quiere decir que la independencia por sí sola no trajo la paz a este país pues muchas gracias si tienen alguna duda con mucho gusto llamo acá ya porque se hace alguna pregunta no corres tanta mi familia muy buenas muy buenas noches buenas noches realmente pues maravillosa la presentación que ha impartido gracias y realmente interesante sería hacerle llegar a los niños una plática así yo creo que nos corresponde ahora nosotros los asistentes llevárselas ojalá hay muchos mitos y leyendas en todos estos pasajes que a donde nos ha llevado esta esta noche con esta charla y tantas incógnitas que aquí compañeros que tienen mucho la historia también se pregunta la gente si existió o no existió Reyes Martínez aquel hombre que cargó la lápida en Guanajuato y la existencia y la existencia de Narciso Mendoza en el ejército de los emulantes que dirigía cuando me conocí en Almonte cuando eran niños en el sitio de Cuauhtra de todos estos tipos de historias y leyendas y de las por ejemplo ahorita un héroe si hay un monumento de él en en Guanajuato creo ¿a quién? ¿te lo olvidé? no, no de del que lleva el recado a Allende y que luego va y busca a híjole la verdad no conozco el monumento conozco el del Tipia el de esta persona y ahorita se me olvidé Juan Pérez Juan Pérez Juan Pérez pero sí sí entonces realmente hay muchos muchos héroes olvidados ojalá que esto sea motivo para empezar a pensar en esos héroes esos héroes olvidados algo muy personal que quiero yo preguntar directamente sobre la traición de Elizondo a Hidalgo si usted pudiera enumerar en la importancia que usted quiera darle tres razones por las que se traiciona a Hidalgo yo creo la verdad por este falta de pues si usted quiere decirle nacionalismo o usted le quiere decir identidad vienen y le avisan o sea él venía con Hidalgo y vienen y lo pues lo compran ahora sí me da mucha pena le ofrecen un puesto mejor del lado de los realistas le ofrecen un grado mayor y entonces él la verdad señor si nosotros en 1811 hubiéramos estado ahora Hidalgo lo vemos como un viejito buena onda pero qué tal que nos vienen y nos platican los horrores que se habían hecho a la gente le da miedo es el inicio y él bueno cuando menos eso dice en sus memorias él pensó que con esto iba a terminar un movimiento que él no le veía fin que él no le veía fin y que sí podía evitar mayor morfandad eso es lo que él dice claro yo creo que cada quien vamos a defender nuestro punto de vista pero sinceramente creo que lo que falta es esto esta identidad usted cree que teníamos una identidad en este país tan enorme en donde jamás hemos tenido porque por ejemplo éramos peninsulares criollos alta para atrás y usamos en algún momento nos dijeron no hispanos en algún momento nos dijeron bueno ustedes en algún momento van a ser una nación no entonces falta esto por eso la Virgen de Guadalupe es tan importante o era la Virgen de Guadalupe o era el maíz digo explíquenme por favor que otra cosa teníamos de unión y yo creo que eso es lo más triste de nuestro país porque todavía no lo conseguimos yo siempre les he dicho porque no nos pusimos de acuerdo y dijimos bueno vamos a hacer el peor país del mundo vamos a trabajar para eso ¿no? o sea que aquí jala para su rebaño por eso me encanta el título del libro del señor Enrique Carlos y le llama siglo de caudillos porque claro lo que van a aparecer son caudillos y un caudillo es el que jala el que tiene carisma en el que en un momento tiene un grupo de gente que se levantan por él no sé si es liberal conservador es él y eso es lo que yo creo que les pasa a todas estas personas este es muy reciente la independencia es muy reciente el movimiento él pues seguramente después se sintió un poco culpable pero en su momento pensó que iba a detener un movimiento terrible entonces pues mencionó mencionó en uno de sus apartados y viendo la fecha próxima del 22 de octubre del 2014 quiere decir que en breve en menos de un mes y tantito más se van a cumplir 200 años de aquí el tratado de Apatzinga si nuestro gobierno está pensando o ya la Secretaría de Educación Pública está elaborando algún evento para celebrar la verdad no lo sé señor ojalá estamos a punto de llegar el 22 de octubre y son 200 años son 200 años la verdad no lo sé no sé nada ni siquiera he escuchado nada este se hizo muchísimo cuando fue lo del centenario este una de las cosas que se exhibió fue bueno los sentimientos de la nación y la constitución de Apatzinga pero ahorita no sé nada y qué bueno que lo toca ojalá ojalá para restablecer esto lo que pasa es que muchas veces en la historia de México a la constitución de Apatzinga no se considera constitución porque nunca se llevó a cabo y también mal hecho porque creo que es lo que le da legalidad al movimiento en determinado momento junto con lo perrayón y con todas estas gentes que trabajaron tanto para hacerlo pero pues así es gracias gracias a usted vamos a tener una conferencia por nuestros días este hombre o esta nueva dinastía son franceses tienen digamos otra visión del mundo y bueno creo que normalmente cuando hay un cambio de política o cuando hay un cambio de gobierno pues siempre te parece un poquito mal lo que se hacía anteriormente efectivamente ellos llegan y tratan de hacer un cambio por eso van a establecer estas leyes borbónicas las leyes borbónicas fueron muy importantes en primer lugar los borbón opinaron que los asburgo eran un poco laxos a lo mejor sobre todo para el cobro de los impuestos entonces estas leyes borbónicas vienen precisamente para imponer para establecer un control político un control económico y un control social en lo que serían las colonias americanas estas leyes van a afectar unánimemente a todo lo que sería América Española va a haber tres a los que van a afectar fuertemente uno es a la iglesia otro es al virrey y otro son a los comerciantes que podríamos hablar de los crioles primero para empezar las disposiciones más fuertes son hacia la iglesia una de las disposiciones que van a establecer bueno es la expulsión de los jesuitas la expulsión de los jesuitas en México va a ser terrible y no nada más en México en toda América les tenían un poco de miedo porque en esta época los jesuitas estaban haciendo investigaciones muy importantes sobre todo el padre Alegre este hombre estaba tratando de rescatar digamos las raíces de México o de Mesoamérica y sintieron digamos como un peso además como España estaba gobernada por Carlos III que es un hombre ilustrado absolutista él piensa que debería de hacer una educación o establecer una educación muchísimo más abierta basada en lo científico basada en todo lo que sería la experimentación y entonces piensa que corriendo a los jesuitas esto va a ser factible entonces corre a los jesuitas de la noche a la mañana los mandan a la ciudad de Veracruz al puerto de Veracruz los suben en un barquito y se van la mayoría lo hace al mismo tiempo en toda la colonia quiere decir esto va a provocar revueltas muchas revueltas porque hay mucha gente que no está de acuerdo recordemos que los jesuitas tenían una participación muy muy activa sobre todo en lo que sería educación en la nueva España tenían escuelas llevaban colegios muy importantes y los grandes grandes pensadores se habían dado en estas entidades como era el colegio de San Pedro y San Pablo entonces había digamos una rivalidad los corren de todos lados se van a vivir a Roma y San se acabó este es lo primero pero además el otro de los problemas muy fuertes es empiezan a tratar de limitar el poder de la iglesia sobre todo el poder económico por eso se van a consolidar esto que se van llaman los vales reales a partir de este momento los recursos las propiedades de la iglesia tienen que estar documentadas había una norma particular algo que se hacía normalmente en la colonia cuando alguna persona fallecía y no tenía herederos normalmente pasaba su herencia a la iglesia por eso los Borbón piensan que hay muchísima tierra en manos muertas y que esto no puede ser factible que la iglesia tiene que declarar sus bienes y sobre estos por supuesto pagar impuestos entonces esta es una de las dedicaciones directamente hacia la iglesia otra cosa que también va a afectar a los otros que les digo que son los criollos prohíbe prohíbe que la iglesia preste obviamente si nosotros pensamos ahorita vamos a ver el cuadrito de la economía en nuestro país y de la sociedad en México a los que se les prestaba digamos sería lo que conoceríamos ahorita o denominaríamos ahorita como clase media entonces cuando ellos afectan cuando se prohíbe esto a los que se van a afectar directamente va a ser a los criollos que serían los que invertían los que necesitaban del apoyo los que hacían de la economía una forma de vida los peninsulares la gente alta pues obviamente tiene propiedades enormes son los dueños de las grandes haciendas probablemente controlan las minas tienen los grandes talleres y los criollos que son los de abajo pues ellos tienen digamos probablemente los ranchos alguna una un un negocio más chiquito que terrible y para terminarlo de Amoya es el control de la flota muchas veces había flotas que eran los que comerciaban pero también había barcos independientes y ellos dicen a partir de este momento va a haber un consulado en Veracruz el consulado es el que se va a dedicar y es el que va a autorizar los movimientos no no va a poder haber individualidades ni va a poder haber nada todo va a ser un control dentro del consulado de Veracruz esto va a conllevar hacer cambios geopolíticos muy importantes en la nueva España que a la larga van a provocar muchas desavenencias dentro de la nueva España para poder tener un control mayor para poder establecer una administración más efectiva en lo que sería nueva en España se va a cambiar la geografía o lo que estaba como geografía esto estas son las nuevas 50 esto es como estaba nueva España nueva España estaba dividida de esta manera cuando ellos deciden viene este señor que se llama el señor José de Galvez y él es el encargado viene por parte del rey Carlos III y entonces le dice hay que dividir hay que hacer intendencias las intendencias obviamente como podemos ver aquí son regiones más pequeñas para poder tener un corro mayor en cada intendencia vamos a poner a un intendente va a haber 12 intendencias por lo tanto va a haber 12 intendentes cada intendente tiene las mismas funciones que tiene el virrey por eso cuando empezamos dijimos a los que más va a afectar es a la iglesia a los cruelos y al virrey porque claro el virrey pasa a ser pues un intendente más esto va a afectar terriblemente cuando el señor José de Galvez estaba aquí cuando se implementaron las intendencias realmente funcionaron bien eran honestas trabajaban bien se pagaban los impuestos cuando se va se muere el señor José de Galvez empieza a haber muchos problemas porque quien controla al intendente sobre todo tan lejos entonces ellos si requieren de economía o de préstamos de la iglesia para poder rehacer su economía entonces un punto más que los va a afectar otra de las cosas económicas que va a establecer es el cobro de impuestos hace digamos un sistema moderno para el cobro de impuestos los Borbón repito pensaban que obviamente pues que se dejaba mucho en la colonia y que esto no debería de ser posible ya que ellos enfrentaban grandes luchas y requerían pues de insumos para poder enfrentar las guerras entonces empiezan a poner impuestos ponen impuestos a la sal ponen impuestos a la plata de tal manera que cuando llegaban los que las extraían de aquí llegaban allá y tenían que pagar impuestos entonces esto también es muy fuerte lo que le va a afectar a la colonia realmente realmente los impuestos el cobro la forma en que lo habían hecho es muy dañina para la colonia para la para la época economía que estaba resurgiendo independiente que no estaba en manos de los peninsulares por eso yo creo que las leyes borbónicas son una causa muy importante que normalmente la mencionamos así como que rapidito pero siento que esto es lo que va a empezar a causar un enojo muy fuerte en el grupo que a la larga será los que van a hacer la independencia que es el grupo creole otra de las cosas que decide mis amigos los de las leyes borbónicas es quitar el control al consulado el consulado es una organización que estaba establecida hace 200 años en la nueva España el consulado es el que controla el comercio interno interno de la nueva España se cobraban alcabalas y se cobraban dentro de la misma nueva España en ciertos puntos esto hacía que el consulado controlara esto y también controlaba que era lo que se comerciaba entonces de alguna manera tienen el control del comercio aquí y entonces en España dicen es que probablemente no nos están pagando o no nos están participando lo que verdaderamente ellos cobran en la nueva España por lo tanto se quita el consulado este es otro buro bueno el día de hoy es un gusto para mí y para todos nosotros el que nos acompaña la maestra Rosy Gómez ella es una colaboradora aquí del museo de muchos años ha impartido diferentes cursos de historia de México historia de Nuevo León por muchos años que aquí y bueno este hay una gran confianza con ella y siempre nos pide pues bueno no hacer tanta presentación este le cedemos la palabra hoy tenemos la conferencia independencia o emancipación así que los invitamos a escucharla y muchas gracias maestra otra vez por estar aquí con nosotros gracias a usted buenas noches muchísimas gracias por estar aquí con nosotros vamos a hablar de un tema que pues probablemente ya sea muy recurrente para nosotros traté de hacer una agenda pues a lo mejor un poquito diferente voy a hablar voy a hacer mucho énfasis en los antecedentes y que serían a la larga las causas de la independencia hablaremos del desarrollo un poquito más rápido para hacer un poquito más de pausa en el final de la independencia que según yo es en lo que menos enfatizamos cuando hablamos de ello en 1760 se dan lo que nosotros conocemos como las leyes borbónicas las leyes borbónicas bueno como su nombre lo indica fueron establecidas por el nuevo sistema de gobierno o por la nueva dinastía que había llegado a reinar a España en el año de 1700 a la muerte de Carlos II que era un hombre enfermo que era una persona bueno pues le decían el iluminado y el hechizado era un era un débil mental pero en todos los sentidos de la palabra él nunca pudo tener de sentencia entonces su hermana que era la esposa de Luis XIV de Francia pues su esposo o sea Luis XIV levanta la mano y dice nos corresponde a nosotros tener o vamos a seguir la dinastía entonces por eso la dinastía pasa de los Habsburgo a los Borbón España ha tenido solo dos dinastías la dinastía Asburgo que se establece con Carlos I en 1513 1515 y posteriormente la Borbón que es la que gobierna hasta la Borbón de los